Río Negro Declaración final, Congreso Internacional de Jóvenes Pro Vida, la CEJA Antioquia, 9 de septiembre de 2018. Los Jóvenes Pro Vida reunidos los días 8 y 9 de septiembre en el Congreso Internacional de Jóvenes Pro Vida, vivamos el amor auténtico, declaramos. Reconocemos los peligros y amenazas que representa la cultura de la muerte y la banalización de la sexualidad, para nosotros, para nuestras familias y nuestra sociedad. Sabemos que esta cultura, contraria a la vida y al amor auténtico, tiene sus raíces en una revolución sexual que lleva imponiéndose desde hace más de 50 años, y que es totalmente contraria a lo que desea el corazón humano y que proclama la Iglesia en su magisterio. A los 50 años de la publicación de la encíclica Humanevite, hemos reflexionado sobre la conexión intrínseca entre la defensa de la vida y la vivencia del amor auténtico. Estamos persuadidos de que no podemos defender la vida sin abrirnos a ese amor total, que es también fecundo. Estamos dispuestos a defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural, y a luchar para que nuestras sociedades reconozcan la dignidad humana y la custodien también en nuestras legislaciones. Nuestra defensa de la vida también apunta a reconocer la importancia de la vida de gracia y amistad con Dios en nuestras vidas personales. Queremos que esta verdad sobre el amor auténtico brille en nuestras vidas y sea testimonio para tantos jóvenes de hoy que han perdido la esperanza de encontrar y vivir ese amor en sus propias vidas. En estos días de formación y encuentro, nos hemos convencido de que es posible vivir una sexualidad enmarcada en la entrega total y en el amor auténtico que se lleva a plenitud en el matrimonio. Es nuestro deseo mostrar a otros que vivir la castidad no es una utopía, sino una realidad gozosa que llena el corazón. Al finalizar nuestro congreso, queremos hacer un llamado a todos los jóvenes que quieran vivir este amor y a que se unan a nuestras voces para decir fuerte que merece la pena defender la vida en su sentido pleno y amar con autenticidad. Nuestro esfuerzo no acaba aquí, sino que hoy empieza y seguiremos unidos en esta misión. Muy bien, muchísimas gracias. Señores, prácticamente esto está a punto de terminar y así como abrimos con broche de oro con la Santa Misa, terminaremos también con la Santa Misa. Antes de esto, pues el Padre nos va a dar unas últimas palabras. Antes de ponerlo todo en las manos del Señor en el altar, queremos dar unos sinceros agradecimientos a ABC Prodeín que siempre nos ha ido acompañando en este proceso de formación. Como dice el Evangelio, la cosa empezó en Bogotá hace cinco años y quisimos que en esta diócesis de Sonzón Río Negro iniciáramos un proceso hace cuatro años con un congreso nacional para sacerdotes y seminaristas y laicos y desde ahí empezó a desplegarse como esa cultura pro vida en los sacerdotes, en los seminaristas, en los laicos y gracias pues al acompañamiento que hemos tenido de ABC Prodeín, de Vida Humana Internacional. Entonces en esta tarde damos gracias a esta querida comunidad por ese apoyo, ese celo, ese amor por el Evangelio de la vida que junto con sus voluntarios y con toda esta capacidad logística, dinámica nos dan esa confianza y seguridad para emprender estos proyectos en nuestra diócesis. Muchas gracias hermana María Esther y toda su comunidad, un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Este trabajo no es solo, se va articulando en la diócesis, por ello la pastoral juvenil va adquiriendo también otra orientación de tal manera que aquí en la diócesis de Sonzón Río Negro empieza a nacer también esa pastoral juvenil con orientación pro vida. Eso es un logro de este congreso, a lo cual le invitamos a todos los jóvenes a que se acerquen a la parroquia y con sus sacerdotes, con los laicos empecemos a fortalecernos, solos no podemos. Por ello ese es un signo que si estamos unidos avanzamos, solos nos desesperamos y nos angustiamos. Entonces un llamado jóvenes que empecemos a buscar a otros jóvenes, esto va interesando ya a universitarios, a profesionales, a padres de familia, a religiosas que aunque estén en su clausura, con el poder de la oración nos están animando y pidiendo a Dios que no claudiquemos en esta misión. Entonces que ese sea un compromiso. Por ello la pastoral de infancia y juventud de la diócesis unida a la pastoral familiar en área, vamos trabajando por el evangelio, el matrimonio, la familia y la vida. También a la Universidad Católica de Oriente que le está haciendo una propuesta, una apuesta muy sincera a estos temas, desde sus docentes, con sus alumnos y con ese componente académico, va iluminando y fortaleciendo la pastoral en nuestra diócesis. De tal manera que sí se puede unir la academia con lo pastoral, no riñen, hacen mucho bien. ¿Cuál es la invitación? La Universidad Católica de Oriente ofrece sus diplomados, como varios movimientos laicales lo están realizando, que con fidelidad al magisterio de la iglesia queremos ofrecernos solamente conocimiento, lo que dice la ciencia, el magisterio, sino también herramientas pastorales. Lo podemos hacer de una forma presencial o de una forma virtual, estudiar teología o también alguno de los diplomados. Eso hace que tengamos oportunidades para profesionalizarnos. Mucho nos da miedo enfrentarnos a defender la vida porque no tenemos conocimientos y uno de buena voluntad no vive. Entonces, una misión es formarnos. Segundo, crear red, trabajar en red. Tercero, creatividad pastoral. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Ser sabios, astutos y sagazes para salir con el proyecto de Dios y no con lo del mundo. Y cuarto, que es la primera, la espiritualidad. Que ese sea nuestro compromiso y que nuestra red primero sea siempre el orar unos por otros. Allí en Argentina, como los que están en Ecuador, en Perú, en México, en fin. Que estemos donde estemos, estemos unidos por la oración. Y eso va entonces a fortalecer nuestro deseo de servir al Señor. Bueno, y finalmente, pues queremos agradecer a nuestros ponentes. Que con ese cariño, con ese amor, se han desplazado durante mucho tiempo para venir a compartir lo que han aprendido, lo que están viviendo y que nos motivan a nosotros también para poner en práctica estas enseñanzas. Un aplauso para ellos. Y lo más importante, ustedes que han aprovechado esta invitación. Nos alegra mucho que esto se convierta en una pequeña jornada mundial. Eso es una réplica de lo que hace el Papa Francisco, de congregar muchos jóvenes para compartir la fe, la alegría, las experiencias, los sueños, tener amigos, compartir la mesa, compartir una charla, una charla, un diálogo. Eso edifica mucho. Entonces, felicitaciones jóvenes. Nos admira mucho el cariño, el amor, el esfuerzo que han realizado para venir acá. Los vamos a poner en la presencia del Señor para que tengan un feliz regreso y sobre todo para que vayan a compartir con muchos otros la experiencia de Dios vivida en estos dos días. Y a nuestros presentadores, pues, que lo han hecho con ese espíritu juvenil, con mucho profesionalismo. Profesionalismo, de eso es lo que necesitamos. Profesionales al servicio del Evangelio. La palabra de Dios necesita proclamadores. Qué bueno que hayan muchos hombres y mujeres que proclamen este Evangelio, que digan estas verdades a los cuatro vientos y como el Evangelio, la semilla se riega con generosidad y algo cae en tierra buena, no nada se pierde. Por ello agradecemos a Joana y a Julián por el dinamismo y alegría que le han puesto a este Congreso. Bueno, y agradecemos a las señoras que nos han alimentado, han dado lo mejor de sí mismas, han preparado estas habitaciones, estas cabañas, estos lugares que son espacios muy espirituales. No estuvimos en cualquier lugar, estuvimos en seminarios, en casas religiosas, en la casa episcopal, eso no se lo da, ese lujo no se lo da cualquiera. Se lo dan los hijos de Dios que buscan a Dios y se dejan encontrar. Entonces, el mejor homenaje para ellos, la gratitud es, gracias señor por estas personas que detrás hacen mucho bien. Muchas gracias. Amén. Excelente. Bueno, ¿y cómo quedaron los jóvenes pro vida? Vivo Nunca Off. Vivo Nunca Off, ese es el trabajo de aquí para allá, hasta que nos encontremos con el señor o no. Bueno, vamos ahora entonces con la Santa Misa, así que vamos a organizarnos, bien puestecitos, peinarse las que tengan que peinárselos. No me dejan decidir, yo quiero vivir. Hoy escuché su voz, que me llamo por mi nombre, y estoy...